Bienvenidos de vuelta al canal chicos, hoy nos enfrentaremos al jefe final de Genesis 1 y lo haremos primero en beta, ya que para poder hacerlo en alfa e irnos de aquí tenemos que hacerlo en beta y en gamma, ¿vale? Así que hoy iremos en beta, pero no va a ser nada sencillo y vais a ver por qué, porque tuvimos muchas dificultades para poder vencerlo tuvimos que hacerlo un par de veces y no os voy a hacer más spoiler, así que vamos con el vídeo Antes de nada hicimos una reunión en el centro de nuestra ciudad improvisada, el cual construyó Jason lo que pasa es que estaba un poquito bugueado con las sillas de ahí Opa nos dio todos los datos y nos fuimos directamente a hacer el boss Dale, dale, venga, venga ¡Vamos! ¡A sus sitios! Sí, a sus sitios, a sus sitios Todo comenzó muy bien, ya que íbamos con unos dinos tampoco íbamos con dinos muy chetados íbamos con basiliscos, iba con mi mono Opa iba con su unicornio, íbamos con rexes y espinos y todo iba súper bien, primera ronda la pasamos muy bien segunda ronda también, tercera ronda que son las fáciles y nos fuimos ya contra el boss En el boss lo que pasa es que salen gigas, salen king reaper y te desmontan con un rayo el boss y no puedes montarte en el dino hasta que no se termine el rayo ¿Qué pasó? Se nos complicó señores ¡No, me ha matado! ¡Qué mierdas! ¡Si te ha ido toda la vida! Y sí chicos, morimos todos Quedó solo Opa y Cavernícola y Opa también murió Quedó solo Cavernícola y esto nos pasó por ir con dinos que no estaban preparados para esa tarea y no fue lo peor que nos pasó chicos ¡No! ¡No! ¡Ha muerto mi mono! Lo echaré, mucho de menos Era mi hermanito mi dilopitecus era el más fuerte y dio la vida por Cavernícola pero no nos quedamos ahí y volvimos otra vez a por ese maldito boss ¿Vale? ¡Cállate! Pesado Cuidado lo que digas, gente Cuidado lo que digas Tranqui, tranqui, tranqui No pueden, no pueden, no pueden Aquí hay un montón A la izquierda del este hay un montón, ¿eh? Sí, sí Nada, eso está claro Está abajo en los puertos Abajo uno dos al puente de la izquierda Dale Podemos, ¿eh? Vayan ahí Vamos, vamos, vamos Tírate la gas Gente, podemos Eso es muy fácil Vale, subas al dino, subas al dino, ya Hostia No puedo Los rexes estos me bugean Vale, viene un giga Te cubro, te cubro Voy detrás tuya, ¿eh? Ayuda, ayuda, ayuda Tengo un montón de bichos de estos aquí Cuidado el rayo, cuidado el rayo, chicos Cuidado el rayo Ya voy, ya voy, ya voy Que está el rayo este Maldito chino Cuidado los rayos, cuidado los rayos Y cuando ya solo nos quedaba Un tiro Un tiro a cada uno Nos quedaba nada Para matarlo Pasó esto No puedo No me deja No, no, no puede ser No puede ser No puede ser No, no, wey Se crasheó No, no, wey No, no, me van a matar No me van a matar No me lo puedo creer ¿Estás de broma? No, wey No, wey Si ya estaba hecho No, wey No, wey ¿Sí? Sí, chicos Este boss Lo que hace es crashear el juego Cuando le da la gana Este boss Pásárselo Es Astucia Y también es mucha suerte De que no te crashe el juego Pero bueno Nos decaímos un poco Pero nada Para A esta gran tribu ¿Y qué decidimos hacer? Volver a por él Con toda la fuerza Y las pocas cosas que nos quedaban Porque la verdad es que íbamos todos Sin nada Solo Opa llevaba armas Estábamos casi sin armaduras Y los últimos dinos Que nos quedaban Para poder matar Intentar vengar A nuestro Dino Pitecus Y fuimos a por él Pero Vamos, chicos A la primera A la primera A la primera Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? Imagínate Tirar un misilasco ¿Qué? Imagínate Pasarte el boss Vamos Y eso es el punto serio Valga Lo seguro Vamos Tenemos el ángel de la guarda Y mira Yo tengo aquí Al vacilo Al vacilisco Está aquí Tranquilamente Míralo Salido, salido No, no, no ¡Tío! ¡Meto 6.000! Quien se baje Ya sabe Por favor Máximo cuidado Sí ¿Sabes lo malo? Que no podemos darle A los drones Nosotros ¿Con qué? Tío No se rayen por los drones Cuidado No, cuidado Toma Vaya, yo ya es mi tú Tú Vaya, yo ya es mi tú Vale, atentos Vamos, ejército Vamos Esperamos, esperamos Esperamos, esperamos Esperamos Ibamos perfectamente Lo teníamos todo calculado Ya lo sabíamos Cómo se hacía todo Lo teníamos súper fácil Pero el juego No quería Que no pasasemos Me han buggeado, tío En serio Ah, siguen a Opa Y me buggean a mí Pero están siguiendo Medina está siguiendo a alguien Me va a matar eso ¿Cómo? Medina está siguiendo a Dice siguiendo a Cherry Jr. ¿Se ha buggeado otra vez? ¿Se ha caído el server? No No puede ser, tío No ¿En serio, man? ¿Qué dices? ¿Avisar algo de que no sé qué Si no te expulsaremos Sí ¿Qué dices? No sé Acaba de decir algo ¿Dónde? ¿Dónde? No me sale nada La chica La robot No, no, no No, pero que se ha vuelto Te cae el server Se cae yo No, tío ¿En serio? ¿Me está diciendo? Ya ese día Ya no queríamos Volver a intentarlo más Después de tres veces Llevamos cuatro horas Haciéndolo Y el server no quería Así que decidimos Esperarnos al día siguiente O al siguiente No me acuerdo Si pasaron uno o dos días Pero bueno Esperamos un poco Volvimos a farmear todo Conseguimos nuevas armaduras Nuevas armas Nuevos rexias Estuvimos más de ocho horas Farmeando y criando rexes Espinos y tericinos Opa, Rafita y yo Para poder enfrentarnos de nuevo A este boss Y aquí os dejo La batalla final Vamos Deja que yo llevo Otro ocho encima O incluso agarrar Ok, llegamos ya, ¿no? Tengo quince Aquí, aquí, aquí Al principio hay un montón Vale, faltan quince Faltan quince Faltan quince Nada más Faltan quince nada más Ok, ok Vale, voy a estar Las tiene, las tiene Las tiene, las tiene Sí, sí, ya está, ya está Vale, primero a la fase Vamo, vamo, vamo Se puede, se puede La tercera y el boss, ¿ok? ¿Cómo tarda, eh? Me da miedo Sí, da un pánico, tío Cuando se está cargando El siguiente mapa Es que ya no tengo mi mono No, es después Un mono ayer dio la mina Para que yo me salvara Sí Vale, vale Atentos, atentos, amigos Estamos a los pasos tres ya, eh La poción verde Es por si te quedas sin estamina Pero te quita agua Aún así tenés 14 horas No, no se cae yo del mundo Dale, comiza rayo Comiza rayo, comiza rayo Vale Vamos, vamos Uh, mira Giga Vale, Giga, ven el Giga Cuando ven un Giga Quietos, tranquilos Y ahora focus Ven, los que curan Dale focus Ya está, ya está Fácil Ahora, el único problema Son los reapers Que nos empujan No se preocupen, ¿vale? Cuando te empujen Intenta moverlo antes posible Yo le podía dejar el pegado antes Me han explotado por la mitad, eh ¿Qué dices? Cúrate, cúrate, cúrate Yo, 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 yo Yo estoy en el corredor Yo estoy en el corredor Pero espera, Frens, Frens Que no se bajen ahora, eh ¿Cómo pasa? Gente, abajo el puente Gente, pones abajo el puente Todos Aquí estamos ¿Qué dices? Vale, Giga, Giga atrás Oh, ¿cómo le pegamos? Ahí está, lo matan, lo matan ¿Ayuda? ¿Estás? ¿En el puente? Uh ¿Qué puente? Pero tengo el otro Tengo un spin, un red Todo ¿Dónde está? ¿Dónde está, repita? Menos mal, chico Más bien ¡No! ¡Manten ese, manten ese! Ya está, ya está Ya está No, justo me ha desmontado ¡Mierda! ¿Por eso no? Si los desmontan, escudo, eh Sí, sí, lo tengo, lo tengo Vale, estoy, estoy aquí Estoy aquí He llegado al puente Última ronda, eh, gente Si hacemos esto ya está, eh Mantenga Mantenga este lazo al puente Ya, ya, que no puedo montarme No puedo montarme Bien ahí, bien ahí Te juro yo Voy a buscar código, ¿verdad? Último 40 y ya está Giga, giga En la espalda Bueno, Alexis Cambia de espino mejor, eh No te arriesgues Está muriendo, está muriendo Más curioso con los únicos acá Sí, no pasa nada Tú aguanta Cuidado el rayo No Vale, aquí tienes, eh Aquí tienes otros dos más Cuidado, Giga, Giga Giga, Giga, chicos Va por vosotros el Giga Cabernícola Cabernícola Atrás, atrás, atrás Uh, ayuda, ayuda Uh, me paro Lo tengo, gente, eh Lo tengo Dale, dale Súbete, cabernícola Súbete, súbete Lo tengo, eh Bien, hermano Vamos, vamos Se viene, se viene Giga, Giga A la izquierda Voy a disparar No, no Vete, Montano Ahí está ¡Sí! ¡Vamos! 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 Muy buena, chicos ¡Vamos! 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 Por fin Y por fin, chicos Lo conseguimos vencer Después de estar El otro día Tres veces intentándolo Que dos nos echase del server La primera nos matase Y solo Cabernícola se lo pasase Grande Cabernícola Lo conseguimos Por fin Y ya Tenemos cosas para hacer Tech Que es lo próximo que vamos a hacer Después de vencer Una cosita especial Que lo tendréis Mañana Vale, chicos Así que Muchas gracias por estar conmigo En estos vídeos Darle a like Suscribiros No olvidéis darle a la campanita Para que os avise de todos mis vídeos Y dejar vuestro comentario Para que YouTube Recomiende los vídeos ¡Hasta pronto!